hola que tal a todos y bienvenidos una vez más a este canal de internet o bueno aquí hay otra test en tiempo real se lo vamos a ver porque vamos a hacer el del hp en el ryzen 5 sí con los gráficos vega vamos a ver qué tal funciona aquí en lol vamos a jugar una partida así rápida de urf ahorita que está pues que lo hicieron de nuevo los aquí los de riot y pues hay que aprovecharlo no porque este modo de combate dura poco y no hay nada que disfrutarlo bueno yo estoy con leona ahora voy a tener que pues como eso no me como que el ítem de eso como que no me ayuda mucho aquí más bien algo más de ataque o de escape velocidad etc ya que tampoco no la de tanque porque no le veo mucho el caso what the fuck no sé si se la voy a hacer si la voy a hacer tanque bueno vemos un veigar y un brown que ya me estaban esperando no perder el tiempo increíble bueno aquí donde vas brown quieres o no perdía si no me está acosando piensa que soy una pobre leona vamos a ver si respondió todo así los stun ahora estoy cercate a la quiero que es al veigar quería que se acercara la torre para así estunearlo y que la torre lo atacara pero no salió como yo quería bueno punto vale favor yo llevo allí el compañero que es la annie vamos a ver que te se la discute esa annie tiene skin me imagino que es buena no le diga ahorita si era tenia honor porque bueno ahorita los seteros no debe tener mas bien honor WTF, bien bien, voy a tener que de vuelta, mátalo ok bueno vamos a hacer una kill y una kill Brawn murió y yo también murió murió le traemos acá a Veigar para que no se quiera escapar y vemos que Brawn está ahí vamos a seguir la corriente me deja Veigar, me van a matar me destineo, me voy, me voy, me voy ya me fui no, vete Veigar me voy porque Veigar lo quería destinear, no se pudo le tenemos moría tenemos una FK que es un un Lucian como vemos recuerden que es un AMD 5 Ryzen Ryzen 5, perdón AMD Vega versión 8 ok y aquí estamos otra vez dándole más duro me están stuneando la ANI no me dice nada no me ayuda solo se queda viendo y farmeando vean eso vean eso según se está resguardando la torre pero de todos modos bajo torre no, 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 no vete porque esta ANI voy a hacerle más tanque esto por si se me acercan la capa de fuego solar disparándome desde el infinito y hasta más allá de la Utena tierra perdón de la grieta bueno bueno aquí hay que esperar a que lleguen mientras hay que farmear no le voy a dejar mucho farm porque ya es para mí esto ya muy bien en fin tengo que dar el golpe definitivo ahorita brown y lo voy a tener más exacto murió fácil ahora si al veigar igual estuneado otra vez el escurazo me quito porque estoy bajo torre viene el brown y aquí sabe que estoy en arbusto y me quiere seguir sabe que me puede estunear pero no yo estuneé seee murió no el veigar quiere algo el veigar quiere, quiere algo está el brown quiero que se venga veigar es una trampa nomás para veigar para que piense que no le voy a hacer nada no se fue captó la jugada no quería baitear pero no quiso ya está baqueando deja solo el brown brown pégale annie aviéntale vamos annie pégale oh no lo dejó vivir y aquí estoy otra vez me lanzo y la annie se encuentra no se donde el miércoles ver gracias annie eres un soporte de lo mejor vamos vamos aquí abajo y vemos que una que hay que me está aquí oh esta fe de harilla y parece que es salvaje oh quiere ser melen no no me me tiro una un sombrillazo oh donde lo pegué bueno se retiré el robusto eeeh ahi estoy estuñando llega el mundo y el mundo me llega eeeh la estuñé y la mate y los minions me matan que bien minions OP hay que darle o no a estos minions son OP aquí estamos y vamos otra vez a top porque hay que resguardar la base la torre perdón de top la base está bien hay que resguardar nada más la torre de top y aquí como tengo stun infinitos pero los puedo aumentar cuando quiera es lo bueno de ORF que está todo feriado todo ilimitado el de higarones sombrillazo y no que vea le quería dar un escudazo cerca mmm mmm bueno vamos en mi tratar de gankear uuuh 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 vamos para allá y jesu me vale me vale me vale me vale tienes que morir eeeh son muertos mi dios tambien morir he muerto tambien bueno que se puede esperar de un de un bronza como yo pero bueno ya estamos sobresaliendo a pesar de que tenemos una feca al principio vamos a llegar al jesu que ahora se viene en top se pone su arco el jesu y la leona esta tumbando haciendo uso de su no se que y y que hago hacer ah ah que estaba viendo por si me llegaban por abajo pero no la torre me bajó un buen ya me estoy tanqueando y parece que si esta jalando eso de tanquearse ahi esta veigar no estoy ni uuuh bueno sigue tampoco otra vez a veigar bien bien toma concha toma aaaah vamos veigar vamos morir aaaah ese jesu que precioso le di un fijazo hasta hay que darle su su gesto de aprobacion de quien hizo una buena jugada el jesu tengo el icono de ashe que todo esta bien muy bien entonces mas magia para el veigar y tambien el el swing que malo que el swing no hayan hecho rework anteriormente era mas OP estaba mas peleado todo y aqui salakating otra vez y el temo el temo que quiere cegar me cego yiii ahi tiene salakating una baiteo caer en el baiteo asi es como los tengo que baitear a todos de hecho asi es mi estrategia pero hay unos pocos que caen en esta estrategia de baiteo como lo hizo katie y proximamente temo este tentado e viene temo tentado y esta una velocidad escudazo ulti otra vez sombrilla escudazo vamos a poner hasta fantasma de la alegria que me da poder haberme matado a ti Vamos, llega el Swain, llega con todo, le stuneo, tengo stune infinitos, madafaka, oh, que belleza, se entregó y todo para mí, bueno, por mí que se puedan regalar, todo lo que quieran, y aquí cae otro, y cae, tómala, este no entiende, Brown, sabe que lo puedo stunear, y ahí está, minions, aléjense, voy, estoy barriendo minions con el paraguas, este paraguas le voy a poner vaselina, ahorita voy a comprar uno en base, voy a comprar vaselina, para que no les duela tanto a estos individuos que se saben hacer regalar, muy bien, ya tumbé dos torres, viene la tercera, esperemos que esta nueva defiende de vuelta, no, esta si la van a defender, y de salidas Veigar, vámonos, oh, oh, no, se usó Flash, al momento de utilizar la sombrilla, bueno, se escapa, se sacó, bueno, aprovecho, Veigar muere, muere Veigar, no Veigar, ah, oh, bueno, ya sabemos que la Ani, nada más vende, vamos a poner más magia, quiero más magia, un ítem más de magia, una armadura, oh, ya sé cuál, sí, este, esta mera, esta va a ayudar mucho, bueno, usamos la catapulta, muy bueno, que usan la catapulta, para llegar más rápido, y que el juego, se acabe más rápido, para eso es la catapulta, para que el juego, simplemente termine más rápido, es una ayudita, ya que lo contrario, tenemos que, correr o transportarnos, pero, con la torre es infinito, regresas, compras, te lanzas de vuelta con la torre, y no tardas nada, y es infinito, ahí está, Temo muere, murió como todo héroe, a lo tonto, y, no me pueden matar, ah, si les dure un buen putazo, eh, les aguanté dos que tres juguamazos ahí, nada más que el Jace, no sé, por qué, pero, como que es algo de Annie, que nunca me quiere ayudar, ok, ya voy a decir, un ítem, el segundo ítem de este, de este ítem, vaya, segundo ítem de este ítem, ok, la segunda mejora, más bien dicho, de este ítem, así podríamos ser, vamos, 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 acá estoy perdido en jungla, lo voy a ancestral, lo vamos a hacer, podemos, ok, lo hicimos, bien, eso se llama, trabajar en equipo, ahora voy a ir, yo solo, no me importa, no me importa nada, tengo que destruir esa torreta, y también a Claytrain, nada por aquí, nada por allá, tampoco por acá, ah, viene alguien, un Braum salvaje, o tonto, va, aventa su ulti, ya recibo, pongo armadura, es tu neo, es tu neo, armadura, es tu neo, no, sombrilla se me fue, se me va a ir, no, la Annie, y yo le digo a Annie, sabes que te salvo, soy tu fútbol, vamos Temo, eso, regálate, ahora, pijazo, todo bien, ven, no te vas a escapar, ¿a dónde vas? perfectísimo, ya estamos aquí, tumbo, y, ho, se rindieron, tutorial completado, jaja, y si, bueno, esto ha sido todo por el momento, recuerden que esta grabación también le hice con los micrófonos, que son dos integrados que tiene esta HP Pavilion, la que tiene Ryzen 5, bueno, el, al principio le quité el ruido al micrófono, cuando estaba en la partida, ahora no se lo estoy quitando para que vean la diferencia y noten ustedes cuál es la calidad de este micrófono, que según son dos, pero que la verdad son muy básicos y yo diría que hasta inservibles, porque lo pusieron los más económicos, y, bueno, suscríbanse, den like, y nos vemos en el siguiente test, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!